Zambita señores, para toda la barra del sicario Arriba la barra Dejo estos versos en zamba con toda mi inspiración Para cantarle al sicario caballo de condición Para cantarle al sicario caballo de condición Con once meses de vida, fue don Totiro la rosa Quien se dio su visto bueno, camino de trufo y gloria Quien te dio su visto bueno, camino de trufo y gloria Hoy tu nombre se agiganta Aquí en tierra por Mosella Sicario viejo se escucha, trupe el grito y polvarena Sicario viejo se escucha, trupe el grito y polvarena Negrito de patas blancas, que no conoce derrotar Tiembla la cancha, tu paso y el gentío se alborota Tiembla la cancha, tu paso y el gentío se alborota Hijo de recolector, eres sangre brasilera No hay quien les saque ventaja en cuatrocientos de afuera No hay quien les saque ventaja en cuatrocientos de afuera Aquí les dejo mis ambas, pa' que la cante la vaga De pirané y monte lindo, que viene armando la farra Sicario nunca te muera, suerte y plata Y en tus patas ¡Viva la policía! ¡Viva la policía! ¡Viva la policía! ¡Viva la policía!